Por supuesto, la idea es acompañar el programa de hoy con alguna selección del catálogo de Claxo que, por supuesto, está disponible en línea en la librería latinoamericana y que todos los libros que voy a mencionar pueden ser descargados en acceso libre e irrestricto en la web, pero que además tienen la particularidad de los libros que les vamos a presentar hoy que se encuentran también impresos y que se encuentran disponibles para librerías. Yo les quiero presentar una selección de cuatro grandes nombres del pensamiento crítico latinoamericano. Se trata de mujeres renombradas en el campo de los feminismos de nuestra región. Son cuatro autoras que, además de ser importantes investigadoras en el área, se caracterizan por su compromiso político y por sus intervenciones públicas en torno a la defensa de los derechos de la mujer y en particular especialmente de la violencia contra las mujeres. Mujeres que confrontan todo el sentido común y tienen largas trayectorias en las luchas por la igualdad en el derecho a la educación, a la igualdad jurídica, a la igualdad política de las mujeres en la sociedad y que son todas indudables referentes en las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Tres de estos volúmenes que quería comentarles pertenecen a la colección de antologías esenciales, que es una colección de materiales de la producción en el marco de una trayectoria de autores y autores que son insoslayables en el campo de las ciencias sociales. Y se trata de la primera colección, lo queremos remarcar cada vez que podemos, en la que Claxo alcanzó la equidad de género, ¿no es cierto? El primero de ellos es un libro de Edora Barrancos, a quien escuchamos hace un ratito, que es una de las antologías esenciales, publicado en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El libro es, como están viendo, Devenir Feminista, una trayectoria político-intelectual. Es un libro que, a partir de los estudios de género y de la historia de las mujeres, aborda los derechos de las mujeres en todos los órdenes de la vida, en sus diferentes órdenes. En las luchas emancipatorias, en la presencia femenina en diversos dominios de lo público, las sexualidades, la reproducción, la historia de los feminismos. Son algunos de los temas que va recorriendo la antología de Dora y que es una obra que, por sus aportes, es interesantísima, digamos, para pensarla en la historia social y cultural. Cuando uno piensa en una historia social y cultural de América Latina en clave de género, este libro, por supuesto, es un patrimonio que no podemos dejar de leer, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y la estuvimos escuchando a Dora hace un ratito y la verdad que es un placer el libro que tiene también. Es un librazo y está para descargar en acceso abierto. Están todos los libros para descargar en acceso abierto en Claxo.org, en la librería latinoamericana. Y el siguiente volumen, al que me voy a hacer referencia, es de Mercedes Olivera, Feminismo Popular y Revolución entre la Militancia y la Antropología. Podemos decir, digamos, que la vida y la obra de Mercedes se encuentran definidas por su carácter revolucionario y por un pensamiento y un quehacer incesante en el cuestionamiento de las relaciones de poder, sobre todo de género, esas relaciones que están institucionalizadas, normalizadas, generalizadas. Y nos interesan, aparte especialmente, no solo sus líneas de investigación, sino lo que ella llama particularmente la propuesta de defensa participativa de las mujeres que viven violencia, que es una parte fundamental que recorre toda la trayectoria de este volumen. Y los principales ejes de su pensamiento y de su activismo tienen que ver con eso justamente, pero también con la defensa de la propiedad colectiva, con los alegatos a favor del derecho de la tierra para las mujeres y al territorio, derecho al territorio, la exposición de las causas estructurales de la violencia de género y en general, la reivindicación del derecho a la libertad y a la justicia. Es un libro, digamos, que va absolutamente en la línea de todo lo que venimos escuchando y conversando en el día de hoy, por supuesto. A ver, ahí sí me estás escuchando. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Estábamos viendo entonces el libro de Mercedes Oliveira, Feminismo Popular y Revolución. Y entiendo que tenés por lo menos un libro más. Tengo dos libros más. A ver. Otra de las antologías esenciales, la de Elizabeth Schelin, que es las tramas del tiempo, familia, género, memorias. Derechos y movimientos sociales. En que también nos interesa destacar el modo en que a lo largo de los años, Sherry, como ella quiere que la llamen, nos invitó a pensar en los procesos estructurales de la inequidad social y en la capacidad de la agencia y del cambio social. ¿No es cierto? Una invitación que siempre nos abre a la reflexión, digamos, cuando leemos toda la obra de Schelin. Y hay tres núcleos temáticos principales que organizan la obra de esta antología y que tiene que ver con memoria y derechos humanos, con género, familia y trabajo, con los movimientos sociales en los cuales, digamos, el feminismo y el derecho de las mujeres recorre cada uno de todos esos ejes. ¿No es cierto? Y es, digamos, son aportes cruciales para entender el campo de las ciencias sociales desde una mirada regional. Es un libro fundamental. Y el cuarto libro que nos queda, porque ya fuimos recorriendo diferentes regiones de América Latina, estuvimos por Argentina, estuvimos por México con Mercedes, y ahora nos vamos para Brasil con Manuela Dávila. Es un libro que publicamos ya hace un año, pero que fue subido en acceso abierto esta misma semana y que se puede descargar de la web. Un libro en coedición con siglo XXI de México, que inauguró la colección Feminismos Latinoamericanos, que está traducido del portugués y que tiene unas bellísimas ilustraciones también de Mariana Pereira. Es un libro donde Manuela explica el feminismo actual, como ella dice, para quienes todavía no lo conocen o no lo comprenden. Y lo que nos explica fundamentalmente es que el feminismo, o los feminismos, como también le gusta decir a Dora, son un asunto de todos y de todas, ¿no es cierto? Y que es un libro dedicado especialmente a mujeres jóvenes que se quieren comprometer o que quieren saber más y que no se animan y que quieren preguntar. Y es un libro que tiene un registro muy diferente a los otros, no es una investigación, sino que tiene que ver con una conversación, con un punto de apoyo para pensar diversas temáticas, pensar las maternidades, la sororidad, las diferencias, la igualdad, la deconstrucción, la libertad. Pero también, muy especialmente, la violencia doméstica y los miedos. Y en definitiva, digamos, como decimos, todo eso por lo que estamos luchando, ¿no es cierto? Y de lo que venimos hablando en este programa. Así que, bueno, este es el último libro que nos invita también a interactuar y a reunirnos y a pensar entre todas para saber que, en definitiva, las mujeres no estamos solas. Fernanda, realmente agradecerte enormemente. Si querés, podemos reiterar, si te parece, los nombres de los cuatro libros que nos proponías para que los y las que están mirando del otro lado puedan ir a descargarlos y poder verlos, compartirlos, leerlos. Así que, si querés, repasemos. De Dora. De Dora. Devenir feminista, una trayectoria política e intelectual. El de Mercedes Olivera es feminismo popular y revolución, entre la militancia y la antropología. La tercera antología que hicimos mención de Elizabeth Schellin es las tramas del tiempo, familia, género, memoria, derechos y movimientos sociales. Y el cuarto libro, el de Manuela Dávila, que pertenece a la colección Feminismos Latinoamericanos, es ¿Por qué luchamos? Miren, tenemos, les voy a mostrar, a ver si los logran ver, porque es realmente impresionante. Miren, tenemos acá todos los libros impresos. Wow. Así que los pueden conseguir en el formato que más quieran.